La fiesta San Andrés Apóstol, que realiza el municipio de Siracuaretiro, está lista en su edición 2024, con el tradicional cuelgas evento familiar y en el que se involucra a la población de distintas edades, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán, encabezada por Roberto Monroy García. Las actividades comenzarán el próximo viernes 29 de noviembre a las 9.30 horas, con la procesión de comunidades desde la ferretería Huicho. La regidora de Educación, Cultura y Turismo del municipio, Saritagi Relesmus, explicó que las cuelgas hacen referencia a los troncos de árboles que se adornan con diversos elementos festivos. Este es una ofrenda al patrón, es una tradición única, estos troncos van acostados y les colgamos racimos de plátanos y estos recorren las principales calles. Destacó que en este evento se espera una derrama de 5 millones de pesos, ya que turistas y visitantes podrán degustar la gastronomía de la región, como timbiriches, pan artesanal, frambuesas, jícamas y plátanos, informó Barret 113, Luzma Cervantes.